Estamos con una obra dentro del jardín, que es la construcción de, la remodelación en realidad de la vereda. Esto se está haciendo con fondos del FAE, que todos los años la municipalidad le otorga a todas las instituciones educativas. Así que bueno, este año nos propusimos terminar gran parte de la vereda. La extensión de la vereda es bastante, pero bueno, todos los años les vamos agregando alguna parte. Y como vos dijiste, esto es un jardín que depende del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, como muchos de los jardines que hay en la provincia. Haciendo un poquito de historia, este jardín se crea en base a secciones que había en la escuela Mariano Moreno. Se pide la independización y funcionó unos años todavía en la escuela, ya con directora de nivel inicial. Y luego se traslada a este edificio que, si bien fue un edificio construido por la municipalidad y el intendente que estaba en ese momento, luego se hace todo el traspaso al Ministerio de Educación. Por eso es un jardín oficial como los que hay en la provincia de Santa Fe. Seguro. Tiene una historia muy rica. Y la mayoría de las historias de los jardines de infantes siempre comienzan a desarrollarse en establecimientos educativos primarios y luego logran una independización. Digo, en el jardín de infantes 85 les pasó algo similar cuando estaba bajo la órbita de la escuela 365 y este jardín cuando estaba bajo la órbita de la escuela Mariano Moreno, bajo la órbita, en el mismo espacio físico y después logra esta independencia. Claro, casi todos los jardines de la provincia de Santa Fe tienen ese origen. O sea, son secciones de nivel inicial que empiezan a crecer dentro de la escuela primaria y entonces, bueno, se pide una independización. O sea, tenés que tener cierta cantidad de alumnos, o sea, un registro de cómo fue creciendo esa matrícula para entonces gestionar todo a través de la supervisora. Y eso fue lo que se hizo hace muchos años atrás. Muy bien. Me decías, a propósito de la construcción de veredas, ¿se termina ahora a corto plazo? ¿Se va haciendo etapas en base a la disponibilidad de recursos? Claro, nosotros el año pasado empezamos con la entrada, ¿no? Toda esta parte del hall que hicimos una remodelación y, obviamente, era la parte nueva contra toda la otra parte antigua que estaba bastante deteriorada. Entonces, bueno, en este 2019 nos largamos con una parte más amplia de la vereda. Ya llegamos al límite que tenemos con el botánico sobre la calle Primero de Mayo y sobre Belgrano es bastante más extensa. Así que vamos a ir hasta donde llega el edificio, digamos, la parte de la cocina queda más con esa parte de la vereda. O sea, nos va a quedar otro tramo que, bueno, posiblemente en otro año. Siempre se tratan de embellecer el lugar porque tiene que ver con también la calidad educativa. Cuando se habla de optimizar los espacios, de embellecerlos, de adecuarlos, se piensa en los chicos, pero también, obviamente, en el personal que aquí se desempeñe, que se sienta a gusto trabajando en este sitio. Sí, por supuesto. A ver, el jardín es como una casa grande, hay que siempre estar manteniéndolo. Uno tiene que pensar que en este jardín todos los días pasan 164 alumnos. O sea que vos tenés que tener desde la limpieza de las salas, los baños, todo adecuado, todo arreglado en el caso que se rompa algo, que no sea peligroso. O sea, ya fue pensado este jardín para que puedan circular niños. Pero siempre se está, digamos, acomodando, pintando. Y, por supuesto, que es mucho más lindo ingresar a un jardín donde está, digamos, bello que a un lugar donde por ahí hay cosas rotas. O sea, no todos los establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe tienen la característica edilicia y el cuidado que tienen precisamente acá, por ejemplo, en la zona de San Carlos. Porque es mucho la dedicación que uno le pone también, sí, le brinda. Para finalizar el tema de obras, digo, siempre vemos que se hacen refacciones, remodelaciones, juegos, pintura en cuanto al mantenimiento. ¿Tienen algún proyecto así un poco más ambicioso a mediano plazo? Incluso, digo, mencionó 164 alumnos. ¿Hay que pensar en un aula más a corto plazo? ¿Esto escapa a la órbita de ustedes? ¿O lo pueden gestionar ustedes ante las autoridades ministeriales? Mirá, la última construcción es el aula que ahora está ocupada con la salita que administrativamente depende de la municipalidad. Esa salita por la mañana está desocupada. O sea que tranquilamente podríamos alojar otro grupo de niños si tendríamos los cargos, ¿no? Porque en este momento no contamos con los cargos que siempre vamos pidiendo. Este año solamente tuvimos el de portero en el turno de la tarde, que era algo sumamente importante y necesario. Hay un proyecto que era más amplio, digamos, la construcción. La última aula que se construyó fue con fondos ministeriales. Ese proyecto tenía aparte otra construcción como de otro salón, no grande como el Zoom, sino otro salón con dimensiones entre Zoom y entre aula, ¿no? Por la característica de la superficie que se iba a construir. Pero en ese momento el ministerio no lo avaló. O sea que eso quedó ahí. Hay que reflotarlo, volverlo a pedir al ministerio como para tener un espacio más, por ejemplo, para dar música. Ahora música estamos dando en el Zoom, es el mismo lugar donde también se da gimnasia. O sea que sí, estamos necesitando otros espacios. ¡Gracias!